Ay Adam, ay Adam me va a agarrar algo, Adam, Adam, Adam Agarrar pelota, agarrar pelota 25 finales boludo Buena, 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 buena noche, noche, noche Porque ayer le reventamos el ojete a los primos Porque arrancamos hoy modo carrera capítulo número 4 Con River que no para, con River que va Y depende de todos ustedes que banquen este contenido, que banquen este video Hoy arrancamos la Copa Libertadores Que le gusta a Gallardo De octavo de final para adelante Se viene talleres, le ganamos a Boca los refuerzos que llegaron Las limpiezas que hicimos Gente, yo no tengo más para decir Arrancamos a jugar la Copa Libertadores Y como siempre les digo a todos y les agradezco a todos Arrancando este video Suscríbanse, pongan me gusta, activen la campanita Comenten para que este video la reviente Con todo, apoyo, apoyo a morir al modo carrera Este nuevo contenido Y nada, el grisismo no para Le reventamos el culo a los primos Cuaterno, doblete de Driuzzi Más Tantuono Derlis González Que me lo están puteando mucho Un comentario, lo vi hoy Los videos anteriores a Derlis Así, banquemelo a Derlis Porque nos dará la quinta Señoras y señores Mario Soler de Lanús Pero flaco, ya compré a Ortega Me dicen desde el círculo interno de Thiago Fernández Que este quiere vestir el manto sagrado Un llamado de SG y viene por ahí, dicen Thiago Fernández es bueno Santi Cacela de Senegal Pero pará, flaco Video más largo piden Bueno, vamos a hacer un video más largo Este video, el capítulo número 3 Tiene 28 minutos Vamos a hacerlo más largo Buen fichaje en el Almirón Dejo todo por ver el modo carrera de SG Germán Berterrame es el 9 de mi River Traelo a Beltran, Martínez, Cuarty y Montiel Largar la guita a Santi Los compramos de una Comprá tres, listo Compramos a los tres Vamos a negociar por Santi Castro Negociar compra, listo Hablamos de otras opciones Para dejar marchar a Castro Queremos 11.900.000 Y a Rodrigo Villagra 14.500 Quieren 15 palos Che, 15 cerramos, dale 15 palitos y cerramos a Santi Castro Excelente, perfecto Está contento, 5 años Perfecto, Santi querido No quiere cláusula de rescisión Nosotros tampoco Y vamos a ver el tema del salario Vamos a hablar de dinero Está cobrando Te voy a dar 42 Yo creo que con 41.200 Arreglate, negro Total ya la hiciste toda Excelente, listo Santi Castro está adentro Espectacular Se trae el Montgomery De Cecilia De Roma De Florenza Se trae la pilcha El muñeco Así Dale que tenemos que ganar El taller, negro Hay que ganar el Libertadores Santiago Castro River Play Se fue Colidio Vino Santi Castro 15 palitos Ok, ok, ok Y el grisismo sigue domando El grisismo sigue domando Ay, bueno Ofrecer cantidad por traspaso Esto es muy sencillo Vamos a ofrecer 15 palos 500 Por la joya de Peñarol Enviamos nueva oferta A ver que dicen Quieren 19.900 los muñecos Vamos a ofertarte 17 ¿No? Vamos a ofertarte 17 17.100 voy a ofertar Finalizamos las negociaciones Metete a Leo Fernández Adentro del orto ¿Yo saben con quién voy? Voy con el chico Benjamín Domínguez ¿Sabes cómo? Así Mirá, mirá Así A ver Sí, sí Claro, nene Claro, nene Claro, nene Claro, claro, claro Se viene el Euro River Oh Se viene el Euro River Oh Shhh Shhh Sack ¿Qué haces Benjamín? ¿Cómo estás? Bien, bien papá Bien Nos vemos después ¿Para qué tengo que ir así Pichando un muñeco A andar gimnasio con el grone? Dale, dale Here we go Here we go Rodrigo Villagra No te adaptaste lastimosamente Román Díaz El repre Yo entiendo que no te pudo acomodar bien Llegó Benjamín Llegó Benjamín Llegó Benjamín Vamos a traerlo a Portillo Y arrancamos Tres palos Mirá Tres palos 400 Para mí Salís A ver A ver Cacique querido Nos limpió Nos limpió Nos limpió Che Pero ¿Quién es Portillo? Boludo Piqué Tienen los octavos de final De la Copa Libertadores Morales Benavides Catalán Mantilla Portillo De Peti Portilla Galarza Palacios Bota Y Ruiz Rodríguez El tanque Girotti También está ahí A ver A ver A ver A ver A ver A ver Seguro que Leesma rendirá bien en el campo Pero ¿Qué me estás hablando corazón? Hernán López Muñoz ¿Te sientes capaz de enfrentarte A talleres con Erdi López Muñoz? Vamos a alojear a Hernán Que viene jugando grandes partidos Y lo último que preguntan es Que Palacios le estuvo bien Y si Enzo Díaz Puede detenerlo Y Enzo Díaz Le estamos subiendo la moral al pibe Se terminó Se terminó Al huevo a cuña lo vendimos Porque llegaron 40 palos verdes Chicos No es porque Santirisa lo quiso vender Equipo Le des más gustos Pesela Díaz Sorteo Ordóñez Almirón Montiel Hernán López Muñoz Driuzzi Y Santi Castro Por Dios me voy a morir Dificultad Está en Ultimate Si alguien tiene alguna duda Puede entrar al primer capítulo de YouTube El modo carrera Ultimate Me voy a morir Dame agua Mirá lo catalán Prodómetro en 0 Señoras y señores Octavo de final de la ida De la Copa Libertadores River Talleres Después de tanto se dio con la vuelta De Marcelo Gallardo a River Y ya arranca la pelota Con presión alta Driuzzi Se viene Sebastián Está con la pelota Y Santi Castro Haciendo su debut Con la 24 La mítica 24 De Enzo Pérez Quedó corta Ernie 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 Toca atrás Montiel Al arco Mirá la pelota Que sacó Se viene Montiel Se viene Montiel Juega con Castro Giro Castro 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 Mirá la pelota Que sacó Este hijo de puta Y perdió con Portilla Que está jugando el partido De su vida Final del primer tiempo Final del primer tiempo Tengo caca Tengo caca Tengo caca Se vienen los cambios Se vienen los cambios Se vienen los cambios A ver cómo mejoramos esto Va a salir Santi Montiel Va a entrar Benjamín Domínguez Ay De momento dejamos todo como está Porque está bien Está bien Más tanto uno entra Más tanto uno entra En 10 minutos Segundo tiempo no más 0 a 0 muchachos y muchachas Esto es la Copa Libertadores Octavo de final Partido de día en Córdoba River 0 Talleres 0 Se viene Benjamín Se viene Benjamín 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 Mirá 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 Pierde con Girotti Falta para aquí Para River ¿No? Falta para River Sí Es la última Pésela con quién Con Pablo Díaz Y acá puede estar La última de River Con Sí, sí, sí Franco, Franco No No me animé No me animé Cagón Al Miró Mirá 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 Se va contento Se va contento El grisismo 0 a 0 muchachos Se va contento El grisismo Apoyo muchachos Apoyo a este joven streamer Mirá lo que está El más monumental Me quiero poner a llorar En stream No aguanto más No aguanto más Llega la gente El socio El que paga la sub En el canal del grisismo Me estoy muriendo Señoras y señores La vuelta Sí Rueda la bocha Los octavos de final Ay muchachos Si no ganamos Qué vuelo en el culo Me van a dar Tribustos Comételo Fabricio Comételo Comételo Porque me estoy Por poner a llorar Bota con la pelota Ay No Gol de talleres Rubén Bota Tienes uno Me estoy Por poner a llorar En stream River 0 La vemos Muy negra Muchachos Drew estoy con la pelota Empuja a la gente River Que sabe que se está Quedando afuera Y se viene Montiel Y Montiel con Miguelito Almirón Miguelito Almirón Miguelito Almirón Nos van a echar Nos van a echar A la mierda No vamos a burlar nada Almirón Driuzzi Se pasaron Recupero Almirón Driuzzi Castro Oh Castro Oh Castro querido Oh Castro querido Voy a poner a llorar Voy a poner a llorar Empuja a River Empuja a River Se destapó Castro local Empuja a River Vas a hacer esquivel Volve para atrás Esquivel Vivo Se viene la banda de River Se viene la banda River Se viene la banda de River Al Monumental Para que el que se viene es Montiel Se viene Montiel con la pelota Lo viste Si Hernán Si Hernán Si Hernán 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 Ordóñez vos Ordóñez Ay 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 Terminó el primer tiempo Terminó el primer tiempo Terminó el primer tiempo Y corre A independiente Tengo ganas de llorar Segundo tiempo en marcha Se despertaron los borrachos El tablón Señoras y señores Ay 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 Como sobrevivir a este segundo tiempo Que se nos viene Gal-Arsa Gal-Arsa con la pelota Juega Para atrás con Portillo con la pelota le de Emma no se está salvando del quilombo Conan sáquela, sáquela Santi Montiel Hernán, Hernán con la pelota Hernán con quién, con Ortega de vuelta, ¿qué pasó? ¿qué pasó? no Almirona afuera Montiel con la pelota hay lágrimas en el streamer Ordoñez ay, Derli es el que escribe no se ama por Dios por Dios Derlis 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 ay, Dios muchachos lo que estamos viviendo qué jornada Benja Domínguez con Hernán y lo puede liquidar Santi Montiel mira la pelota que sacó cortea no puede liquidar Derlis no lo grites que no es boludo no lo grites que no es no lo grites que no es Hernán que toca con quien, con Benjamín Benjamín con Solari puede ser puede ser Solari puede ser puede ser Solari López si Lanzini mira vos no lo grites que no es vamos a River Plate siempre alentamos y yo ya sé por qué será porque es un sentimiento hay emoción hay emoción yo siempre voy descontrolado vamos a ver al millonario vamos a ver al tricampión no hay nada más no hay nada más muchachos no hay nada más que esto no hay nada más que esto cuando nadie creía en nosotros cuando ya nos estaban echando cuando ya estaban llamando a otros técnicos apareció apareció la magia apareció la mano del DT y River y River y River y River en el global River en el global River en el global señoras y señores eliminó eliminó a Talleres de Córdoba River eliminó a Talleres de Córdoba el Almirón ha sufrido una lesión de metatarsiano fracturado y estará durante dos meses de baja no a quien traemos chat me duele el pecho me duele el pecho con lo vivido bueno vamos a armar el equipo a ver el equipo para jugar contra Lanús Ledesma Augustos Pire Valentín Gómez Pablo Díaz está expulsado por lo tanto va a entrar y bueno no tengo otro central que era Nebiter Montiel Benja Hernán López Muñoz Driuzzi Castro Ordóñez Ortega Augustos perfecto perfecto está impecable le voy a dar minutos a Mastantuono por Hernán que está un poquito cansado Hernán lo dejo fuera que recupere bien y le vamos a dar minutos a su viable a ver si después puede terminar entrando vamos a potenciar vamos a potenciar bueno simulación rápida River Lanús ganamos 3 a 0 gol de Driuzzi gol de Castro doblete de Driuzzi River sigue empataron casi todos 0 a 0 0 a 0 Justos Ordóñez López Muñoz le vamos a seguir dando lugar a Franquito Mastantono Hernán para el segundo tiempo por Lanzini Luguiabre puede entrar en el segundo tiempo Pablo Díaz ya está para volver Pablo Díaz con Valentín Gómez y bueno pero Pecera está para volver entonces si se fue a la selección o no con Chato Hermana hacemos la dupla central de siempre le vamos a dar a Cinta Germán total no se fue todavía a la selección algo más Bustos está por la duda que se lesione uno listos perfectos Hermana por ahí entra Mesa al segundo tiempo Roberto está Subiabre está y Mastantono lo estamos poniendo de enganche perfecto River central con Santiago del Estero ganamos 3 a 2 doblete de Roberto uno de Castro y me echaron a Mastantono Franco con la puta que te parió le hiciste el gol a Boca y te subiste al Pony boludo que partido malo que vamos a jugar boludo que quiero morir hijos de puta a ver hay que rotar porque llegue la copa vamos a hacer todo muy defensivo 0 a 0 horrible con Rivadavia Mendoza mirado bueno listo tal equipo tal equipo señoras y señores señoras y señores entramos a jugar contra Palmeiras el legendario juego claro sería Ultimate ay dios que caca tengo estamos en Brasil estamos nomás se viene River Palmeiras muchachos y muchachas buenas noches cuarto de final de la ida de la copa libertadores River en busca del sueño arranca la ida contra Palmeiras después de lo que fue esa dura serie contra Talleres donde por momentos estuvo eliminado River busca dar el golpe aquí en Brasil siempre arrancando de visitante no más se me dio con la bruta Pablo Díaz Díaz que abre con el 3 consolidado que es Panchito Ortea el que volvió de Grecia Ortea ya tocó con Santi Montiel que es en 26 Filet que tocó por el medio con Esteiro atención Esteiro Esteiro nos pintó la cara increíble Ledesma gol de Palmeiras gol de Palmeiras dio rebote Jeremías esto está 1 a 0 para el equipo local pero tranquilo River tranquilo que falta un montón con Filet y puede estar el segundo con Noala Noala ojo con Noala que no que no gire que no gire Filet 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 está el segundo de Palmeiras destruido cayó el segundo no más no hay palabras hay que descontar señoras y señores 2 a 0 estamos aquí en Brasil la voz del relator es de Velorio ¿por qué? porque en la IA está perdiendo 2 a 0 nada más y nada menos contra Palmeiras algo que no se dio como esperamos y ya la agarró Filet me están volviendo locos estos hijos de remil puta Noala con Esteiro Esteiro con Noala menos mal que está atento Pesela para Derlis puede estar el milagro Derlis Derlis por favor el rebote Solari no 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 ahí estaba el descuento 4-2-4 sale a Mantera con Costiño un River entregado básicamente Cointra Cointra que no sé quién es pero recién entró Robo el 20 no un gol más me matan un gol más me matan Kiricocho no hay palabras para lo que siento en este putísimo momento alguien tenga algún recuerdo de Vietnam durísimo 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 no no sé qué decirles no sé qué decirles no sé qué no quiero hablar con la prensa será en casa muchachos será en casa pensamos en talleres en este momento tan crucial y difícil el Pity Martínez que tiene ganas de no sé qué Pity chupame un huevo Pity talleres que lo dejamos afuera es difícil el momento que estoy atravesando hay que cuidar a todos porque se viene Palmeiras este va a jugar a ver a ver va a jugar González Pires Armani Santana en vez de va a jugar va a jugar Enzo Díaz va a jugar el Pity por Benja Domínguez Hernán López Muñoz va a jugar titular porque no pienso jugar con López Muñoz allá Adriuzzi lo dejamos descansar por Roberto Vareiro por Castro y listo simulamos rápidamente esto River perdió 3 a 2 contra talleres no me interesa ver quién hicieron los goles se nos está terminando el ciclo en el club de nuestra vida en el club atlético River Play no tengo más palabras que decirles estoy muerto estoy muerto en vida chicos estoy muerto en vida estoy muerto en vida no creo que haya épica esta es la dificultad última para todos los que preguntan no creo que haya no creo que haya clasificación me la voy a jugar de entrada me la voy a jugar de entrada porque no tengo nada que perder señoras y señores nos vamos al día de partido ya está todo dicho voy con el 4 voy a ir con el 4-2-4 de entrada no tengo más para decir a ver Benjamín a ver Benjamín a ver Benjamín mirá que lindo era arrancar con el 1-0 tan temprada está realmente imposible esto por favor Santi por favor Santi Benjamín triunce gol 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 dale 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 agarra la pelota dale 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 que faltan dos más dale dale última bala tengo la última bala lo sacamos a Simón lo puedo poner a Lanzini ahí a ver Mesa ahí si Mesa Mesa por Lanzini perfecto Bordóñez Benjamín Edriuz y Castro y yo confío en Vaneiro yo confío en Vaneiro que quieren que les diga yo confío en nada yo confío en nada yo confío en nada no sé muchachos por Dios últimos 45 minutos quizás de esta copa Libertadores puede haber milagro puede haber milagro no sé qué pasará no mirá como pasa nos pasan como alambre caído nos pasan como alambre caído y va a llegar hasta el otro lado la pelota en serio no primer pas la reputísima madre que Terremil repario boludo bueno bueno está el milagro posible dale dale son dos goles de mierda más son dos goles de mierda más mirá como me agarra la camiseta el sucio por favor por favor Santiago ay Adam ay Adam me va a agarrar algo Adam 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 agarrar pelota agarrar pelota 25 finales boludo la concha de Dios 25 finales dale dale no sé qué pero dale oh oh ay Adam hacelo Adam bruto rompí 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 todo gol boludo gol agarrá la pelota agarrá la pelota y configure todo gol boludo gol 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 no por Dios no por Dios estamos a uno no no por Dios no sé ahora que hay penales gol de diferencia gol de visitante no sé estamos a uno bueno yo no creo en milagros pero hoy me levanté un poco creyente por favor apunta bien Sebastián no sé quién está en el área ay y y qué pasa se terminó y hay penales no voy a aguantar no voy a aguantar boludo no voy a aguantar hay penales Drew sí penales a ver no son todos un espanto pateando penales boludo Triunce Vareiro Paulo Montiel no practicábamos penales boludo ah bueno Sebastián gol uno adentro uno adentro uno adentro va Freditinho te como hermano te como a donde me curas jero mías Adam Adam gol 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 paraguayo cabráis 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 gol de cabráis 2 a 2 va Pablo Díaz Pablo Díaz me voy a morir por favor altajáselo a Laranjo pateó 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 nomás Laranjo va Montiel gol tiene que ser este tiene que ser este Jeremías vos entendés que tiene que ser este Jeremías para esto para esto viniste Jeremías no no mesa mesa gol este Jeremías por favor adivina el pano que sea hermano Jeremías 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 no no voy a morir Panchito Ortega al medio ya fue no me quiero poner a shut up no no qué difícil son los penales en destacado no alcanzó Sebastián no alcanzó el jantere estoy destruido estamos eliminados de la copa libertadores me ilusioné me ilusioné era demasiado hermoso para ser verdad era demasiado hermoso para ser verdad pasó lo mismo no se puede reiniciar esto no no puedo ir para atrás no puedo jugar contra palmeiras la revancha señoras y señores estamos sextos en la copa de la liga nos tocó quedar eliminados de la copa libertadores creo a mi entender lo vimos todo una ida parecida a lo que fue el 2020 un 3 a 0 abajo en el marcador en river metimos un 4 a 1 ilusionamos a la gente llegaron los penales la historia manda que los penales no son para river nos tocó errar palmeiras metió todos river erró uno solo palmeiras pasó a la semifinal de la copa libertadores river está eliminado en cuarto de final en el monumental no ganamos la liga no ganamos la copa ganamos el clásico estamos tratando de ver si ganamos la copa de la liga a ver si nos sostienen el cargo no sé qué piensan ustedes así se cierra este modo carrera número 4 capítulo 4 dejen en comentarios qué creen que van a pasar yo creo que en cualquier momento no se echan porque no se cumplió los objetivos que era salir campeón por lo menos de algo o de las tres cosas como pedían estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy destruido la derrota que más me duele en FIFA yo he jugado Ultimate Team he jugado FUT Champions he jugado Rivals me duele un montón esto no lo esperaba no lo creía no sé qué decir estoy mirando la cámara como un boludo encontrando explicaciones haciendo contrataciones elevadas un palmeiras que no le podía entrar por ningún lado un palmeiras que volaba estoy muerto estoy muerto en vida sigan bancando este modo carrera no sé no sé qué va a pasar no sé qué va a pasar no me llore River no me llore River tengo piel de gallina estoy destruido quería esta copa más que nada quería la quinta quería darle a ustedes la quinta no se dio no sé no sé qué pasará mientras pienso mientras miro el menú bueno gente así se cerró este modo carrera número 4 veremos si hay número 5 si hay número 6 esto lo vamos a seguir jugando hasta que venga Jorge Brito me golpeé la oficina en día pibe andate porque no se cumplió lo requerido beso enorme para todo el pueblo riverplatense los amo me gusta comenten suscríbanse denle like nos vemos en el modo carrera que viene en el número 5 no lo sabemos chao chao bueno cortamos acá este modo carrera lo seguiremos mañana river independiente cuarto de final de la copa de la liga eliminado de la copa fuerte abrazo para todos banda que descansen que dolor que dolor que dolor boludo que dolor que dolor que dolor